Renfe ha dejado sin servicio unas 100 estaciones de tren en Aragón, entre ellas la de la cartuja que se encuentra abandonada y destrozada por el vandalismo. Nos encontramos al lado de una de las estaciones que se encuentran cerradas porque con el paso de los tiempos ya su presencia no era necesaria. ¿Y por qué no era necesaria? No era necesaria porque con las nuevas tecnologías es posible gobernar los trenes desde un único puesto de mando, desde el cual se pueden cambiar agujas, se pueden cambiar las señales luminosas que protegen las vías. Juan Antonio, ¿esto puede tener consecuencias buenas, como por ejemplo más seguridad, pero también malas? Evidentemente, la seguridad que es importantísima, permite evitar colisiones, permite evitar alcances y por otro lado lo malo que tiene, pues que destruye puestos de trabajo porque claro, una estación requeriría antes un factor encargado, un jefe de estación, guardagujas y demás personal para atender la estación. ¿Cuántos años lleva esta estación funcionando? Yo calculo que unos 110 años porque el ferrocarril este se hizo a finales del siglo XIX y entonces supongo que harían la estación en el tiempo en el cual hicieron el ferrocarril. Aún conserva de aquellos tiempos la terminología tan precisa que tienen los ferrocarriles como por ejemplo llamar al servicio retrete, palabra muy peculiar y muy propia del ferrocarril hasta hace unos pocos años. ¿Y cuánto tiempo lleva abandonado? La línea en la estación, esta es de las últimas que se cerraron y lleva aproximadamente, calculo que 8 o 10 años, se ha cerrado. Juan Antonio, aquí tenemos un claro ejemplo del abandono del que estábamos hablando de esta estación. ¿Cómo está esto? Pues el hecho de suprimir el personal en las estaciones lleva asociado el hecho de que personas sin cultura pues se vayan estropeando nuestro patrimonio y no se cuiden las cosas. ¿Pasa también en otras estaciones el vandalismo? Sí, el vandalismo pasa en todos los sitios en los cuales no hay personal. Entonces para solucionar este problema lo que se hace es poner medidas como son por ejemplo tapear las ventanas y tapear la puerta y dejar únicamente en servicio por si hay una emergencia alguna de las puertas. Juan Antonio, nos hemos trasladado al Burgo de Ebro porque esta es una de las soluciones que da ADIF a las estaciones abandonadas. Sí, lo consiste en tirar el edificio que generalmente se encuentra ya obsoleto y sustituirlo por un cobertizo para que el viajero pueda esperar la llegada del tren y se supone que en este cobertizo pondrán un indicador en el cual le va a avisar con cuánto tiempo falta para la llegada del tren. Por otro lado, se sustituyen los andenes con zonas antideslizantes y con una altura adecuada para que en el futuro cuando puedan prestar servicio para los trenes de cercanías el coche que lleva la puerta para personas con discapacidad esté enrasado con lo que es el andén. Aquí a la izquierda tenemos los restos de la puerta.